Continuamos, continuamos con los Chirocos de Chagapayo y Huacrachuco Marañón Presentando el Zorro Negro, dale Rona al Cifuente ¡Pero qué bonito, oiga! Con esto saludamos a los barrios de Huacrachuco Santo Domingo, Corcabamba Alto, Corcabamba Bajo Santa Rosa, Las Delicias, Los Claveles La Gambía, Rosas Pampa ¡Eso! ¡Mueve la Cholita! ¡Ahora qué rica China para bailar, oiga! ¡Arriba ese cumpleaños! ¡Ahora qué rica China para bailar, oiga! ¡Ahora qué rica China para bailar! Así se baila el huacrachuco marañón. ¡Gracias!